Hoy, el 13 de julio, para nuestro sindicato, es el Día del Trabajador de Luz y Fuerza. En lo cual nosotros estamos muy contentos de festejarlo con todos nuestros compañeros y también con nuestros jubilados, activos y jubilados. Bueno, se llamó para esta conferencia para informarle a la comunidad de este día y también comentarles también que vamos a hacer una pequeña cena en el Club Sport donde vamos a festejar nuestro día el día 15 de julio, el día viernes. Vale aclarar que se festeja los 50 años del sindicato, de seccionario. Son 50 años de seccionario. Bueno, que me imagino que han tenido mucho esfuerzo después del inocente, han trabajado muchísimo, ¿no? Sí, de la biblioteca Luz y Fuerza. Sí. Que seguimos trabajando y ojalá que se pueda cumplir el sueño de tener otra vez la biblioteca en la sede. Estamos de a poco, queremos habilitar el salón para que después se pueda llevar a otro tercero, digamos, que se pueda alquilar y también de a poco reflotar lo que era la biblioteca que estaba antiguamente ahí arriba, que fue lo que se prendió fuego. ¿Están haciendo los trámites para que se pueda alquilar? Exactamente. Estamos haciendo todos los trámites para que el salón esté habilitado y se pueda alquilar. ¿Y el salón? Sí, sí, gracias a Dios, con esfuerzo de todos, de todos los empleados, todo, se fue trabajando y se fue mejorando. Se fue pintando y bueno, queremos seguir trabajando y avanzando para que el día de mañana sea un sindicato, como todos los sindicatos que hay, ejemplo y el salón también, un lindo salón como para que lo disfruten. Que se pueda cumplir la actividad social en pleno. Además, la biblioteca que estaba cumpliendo una muy buena actividad. Vos sabés, ¿eh? La biblioteca que se fue cumplida. Sí, muy, muy. Y ahora está, gracias al Museo de Campo, que nos cedieron un espacio, pero no es lo mismo. No es lo mismo porque estaban acostumbrados a venir acá, aunque estemos en el mismo barrio. La biblioteca que era pública. Pública. Tenemos el... Un mes después que se quemó la biblioteca, recibimos el subsidio de la provincia. Estamos recibiendo el subsidio, que hay que complementar todo, pero bueno, lo importante es el espacio. Necesitamos ese espacio. Activos y pasivos, andamos, a lo menos, en 140. Es el total que tenemos. Y bueno, gremialmente andamos bien, o sea, bien. Como anda todo el mundo, pero tenemos buenas relaciones con la cooperativa, que es importante, porque son los patrones. Hay muy buena relación, tenemos reuniones periódicamente con ellos, donde, bueno, tratamos cosas de la cooperativa, cosas del personal, mejoras que se pueden ir haciendo, de acuerdo a la cooperativa en condiciones que está. Y en ese sentido estamos trabajando bien. Pero la relación es armónica. No, sí, sí. Sí, sí, sí. No, nunca, nunca, nunca hubo. En el día de hoy, que son épocas difíciles, estamos en una relación buena. Claro, estamos tratando de ayudar uno al otro, porque, bueno, esto es... No solo que decimos, sí, saca beneficio el empleado. Lo que creemos acá es que la cooperativa siga y que el socio tenga su beneficio. Porque lo importante acá es la gente que tiene la luz, que aprieta una llavecita y tiene la luz. Entonces nosotros queremos que eso siga existiendo en salto, que es muy importante. Ahora estamos en una época media con el tema tarifa, donde la cooperativa sí está pagando una vez la tarifa, el aumento, pero no la puede cobrar. Entonces, como toda cosa, llega un momento que se resiente. Entonces tenemos que estar conscientes que eso hay que ayudarle también en ese sentido, tampoco se puede pedir cosas que no son. Los festejos, bueno, van a ser el viernes, dijimos, oye, ya, bueno, ya charlamos así con ustedes, nos saludamos entre los muchachos, los compañeros allá en la cooperativa. Los festejos van a ser en el Club Sport, el viernes, como dijo él, el viernes 15, a las 21.30 horas. Bueno, tenemos la entrega, como normalmente se hace, la entrega a los compañeros que se jubilan, hay tres compañeros que se jubilaron. Se le entrega un presente y después se le va a entregar un presente al compañero López, Ángel López, que fue uno de los que firmó la escritura de la Casa Seccional. El otro compañero que firmaron en su momento fue Lala, Miki, que lamentablemente falleció, y también Audurio Pelimbergo, junto con Nazaro, que era el secretario general del sindicato en esa época. Así que... ¿Y López está afuera? López está en La Plata. Ayer me confirmó la señora que venía, que venía con la familia. Hemos solicitado y queremos que tenga presencia, hasta cuando está el directorio completo, me confirmó ayer el gerente. Algunos funcionarios también van a estar, otros no pueden porque tienen alguna otra cosita que así se les dice imposible. Bueno, invitado al intendente, invitamos a los concejales, es decir, a los concejales, a los presidentes de los bloques, al presidente del Consejo Liberante y a los demás gremios que tenemos, porque hay muchos. Lo que pasa es que los más conocidos, si nos quedó alguno que nos perdonen, pero le mandamos a los más conocidos invitaciones para que, bueno, participen con nosotros los 50 años. Y después, bueno, vamos a tener una serie de obsequios, de sorteos que vamos a hacer entre los afiliados. Eso va a ser entre los afiliados jubilados y activos.